¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a probar, bueno, vamos a probar, voy a jugar mi primera partida en el juego normal, en la operación normal, ya en todas las plataformas activadas, disponibles para todo el mundo ya, bueno, vamos a jugar que me entretengo con el nuevo Jagger, amigos, este nerfeo, este rework que, bueno, dice tanta gente que no le mola para nada A ver, dame un segundo, dame un segundo ¿Qué es todo lo que funciona yo? Ok Vale Yo me iría incluso Vale Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Ponemos una de esas aquí Y me voy Amigos y amigas, madre mía del señor, primera partida del día, me acabo de levantar y estoy más reventado que mi santísima madre Y hoy venimos a probar este nerfeo, ¿no? Este cambio que le han hecho a Jagger, por fin lo podemos probar ya en el juego normal Azules, gente, vamos para allá Vamos para allá, perfecto, pues me la acabo de llevar Venga, tú, holdeando ángulo, me encanta Nada, simplemente se ha comido el pincho, se ha ido para atrás Ha aguantado, creo que ni se lo había quitado Y me ha matado, ¿no? Porque soy un mono de feria Pero bueno, antes de todo, quería introducir este vídeo, chavales Eh, tenemos ya El nerfeo Tan tocho que lo han hecho a Jagger, ¿no? Que habrá gente que le gusta Que ahora lanzaré la pregunta, ¿no? Si hay alguien que le gusta el cambio Que me explique por qué en los comentarios Y bueno, ya que estáis, pues dejéis un like O suscribís al canal Y activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones De todos los vídeos o de algunos Eh, de los que vayáis subiendo, ¿no? Eh, pero quería decir una cosa Y es que, eh, como digo Mi primera partida del día Y mi primera partida del día jugando Con ese cambio, ¿no? Con este cambio de Jagger Que sí que es cierto que Eh, es un cambio Es un cambio fuerte, ¿eh? Es un cambio fuerte, es un cambio Que si queréis ver más a fondo Lo tenéis en el canal Ahora mismo estará saliendo una pequeña Eh, bueno Pestaña, por así decirlo Como un vídeo a la derecha Más que nada Buena, buena Más que nada, pues bueno Para que veáis más en profundidad Uy, no estoy Para que veáis más en profundidad El cambio Que le han hecho a este personaje, ¿no? Porque como digo Esta es nuestra primera partida Puede salir, no puede salir Que lo más seguro Es que salga Y lo vamos a ver Pero bueno, como bien Estáis viendo de primeras El cambio Para la gente que no lo sepa Eh, lo primero de todo Le han cambiado la luz A la de ese Jagger Antes era rojo Ahora Es azul, ¿vale? Eh, cuando lo enciendes Uy, nos trae, nos trae Cuando lo enciendes Ahora hace como El típico sonido Eh, de encendido Como ¿Cling? ¿Vale? Eh, más de lo mismo Cuando Le tiran Una granada Una cerradora Cualquier Cualquier dispositivo Y, bueno Se desactiva También hace Un sonido Distinto Que es como si estuviese Como desgastado, ¿no? Que es lo que Vamos a intentar comprobar hoy Y como digo El cambio realmente El cambio Tucho Es que, bueno Eh, ya el Jagger O lo que no le gusta A la gente Es que el Jagger No va a ser Eh, lo seguro O no te va A dar Esa seguridad Que te daba Anteriormente, ¿no? Eh, os recuerdo De que, bueno El ADS de Jagger Anteriormente Paraba Dos, tres granadas Si mal no recuerdo ¿Vale? Y tú te asegurabas De que si te quedabas En un sitio mínimo Dos granadas La va Eh, las Bueno Te las va a parar El ADS, ¿no? Entonces Estabas Un poquito seguro Y sí que es cierto Que te Podías evitar Muchas muertes, ¿no? Lo que pasa con esto Es decir Han hecho un nerfeo Eh, al ADS ¿Vale? Ahora Tiras una granada Una cerradora Como digo Cualquier dispositivo Y ahora Eh, se tira Como unos 10-15 segundos Aproximadamente No me acuerdo Para nada El tiempo exacto Que, eh Duraba O que era Eh, bueno La recarga Por así decirlo Porque este dispositivo Ahora el ADS de Jagger Es infinito Pero Entre granada y granada Solamente te para una Es decir Te para una Eh, se deshabilita Luego se vuelve a habilitar Eh, luego Tira a otra Cerradora Se deshabilita Donde 10-15 15 segundos Y se vuelve a habilitar ¿Sabes? Entonces, como digo Es un cambio Bastante, bastante Y sí que es cierto Que el personaje Eh, no va a ser Lo mismo de antes Lógicamente Jagger antes Que daba esa seguridad Ahora Es muchísimo menos Eh, pues Es muy inseguro Dejémoslo así Muy inseguro Porque ahora te pueden tirar Dos granadas seguidas Y poder matarte ¿No? Entonces es lo que te digo Eh, a mí personalmente No me gusta el cambio ¿Vale? No me gusta el cambio Porque es como No sé Tipo Le quitas todo lo bueno Que tenía Jagger Todo lo bueno Que te podía proporcionar Esa habilidad Ya no lo tiene ¿Sabes? Que es Esa seguridad El poder hacer Bandit Trick Con total seguridad El poder estar En una esquina Del mapa En una esquina determinada Eh, con una de esas Al lado Y sabiendo que no te van a matar Porque antes Te tienen que quemar Esa de Si te tienen que tirar Más de dos piñas Más de dos cegadoras O lo que sea Para que Puedas estar Eh Bueno No puedes estar A cubierto Por así decirlo ¿No? Y es lo que te digo Yo pienso así Vamos Por ejemplo El tema del nerfeo Este a mí No me gusta Tío No me gusta Que habrá gente Como digo Que le mole Porque Yo que sé Es algo distinto Es algo que no estamos Acostumbrados A ver En el juego Lógicamente Eh Y como digo Es algo Es algo distinto Y realmente Puede llegar a molar ¿No? Pero No sé Dejarme un poco En los comentarios Que pensáis Que opináis De De este cambio Si os gusta ¿O no? Y el por qué La verdad Vamos Yo de primera No me mola Por eso Tío Porque ya El personaje Es como Que pierde El punto Que tenía Que tenía ¿No? Están Esta gente Se debe Pusear Bastante Lento ¿No? Bueno Voy a tener Que subir Con mi Con mi Compañero Ok Bueno A ver si tira Una piña O lo que sea Y podemos ver Realmente Lo del tema De la DS Para que os hagáis Una idea ¿Vale? Para la gente Que no lo haya visto Ok Ahí lo tenemos Alvago Metallica Alvago Abriendo cocina Por cierto Es la primera partida Al día Estoy más sobado Que Míralo ¿Vale? Ah bueno Arloto me ha de ese Míralo su puta madre Ahora Recargo Aquí Está dentro del punto Se puede complicar Vamos a aguantar Nosotros aquí Aguantamos Amigos Lo tengo ahí En la esquina Al pavo Tengo un pavo Aquí Y el otro Dentro del punto ¿No? A lo mejor Uno tiene Fusher Así que Bastante Bastante Nice Estamos en una partida Rápida Por cierto Mapa de club Caos Para la gente Que no se haya Dado cuenta Que tiene que ser Poca ¿Y este señor Si es aquí? Buena Nice Si señor Así que eso Chavales Tipo a mi Por ejemplo No me mola No me mola El cambio Porque Es que ya Jager Realmente No No se va a utilizar O no va a ser Lo que era antes Que es lo que buscan ¿No? Pero Yo creo que incluso Se va a utilizar poco ¿Eh? Pienso yo Vamos Ahora en vez de Para que os hagáis una idea En vez de Un Jager Que os tienen que poner Para hacer Banditrick O lo que sea Os tienen que poner Dos Jagers ¿Sabéis? Y ni esas Porque Si te ponen dos Jagers Dos ADS Por así decirlo Cerca de un bandit Para hacer banditrick Te tiran Tres flashes ¿Vale? Y ya Estás ciclando Es decir Tiras dos flashes Y tienes Diez segundos O no me acuerdo Cuanto tiempo era Para tirar Lo que tú quieras tirar Quieres tirar de una granada Quieres tirar de un humo Se lo vas a poder tirar Y se lo va a comer Cien por cien ¿No? Entonces también Sé que es cierto Que pienso que es Por el tema de Wamai ¿No? Para que se utilice Un poquito más Wamai Eso también Te lo puedo comprar ¿No? Y sé que es cierto Que también mola eso ¿No? Que se utilicen personajes Que a lo mejor No se utilizan tanto Porque Jager Es un operador muy top Siempre lo ha sido Desde que salió Entonces sí que es cierto Que eso ¿No? Realmente puede ser por eso Pero vamos Como ser Puede ser Muchas cosas amigo Pero yo lo único Que yo sé Es que os tenéis Estar suscritos Ya Al canal Y dejando un like Eso sí ¿Eh? Pero vamos chavales Me acabo de pegar Chavales Una siesta Me acabo de levantar Y estoy Más sobado Más tranquilo Es que Estoy levantando A las 7 de la mañana Para ir a A picar piedra A estudiar ¿Verdad? No es No es lo que No estoy muy acostumbrado Vamos De vez y cuando Fíjate que yo De chistos No soy muy partidario Suelo hacer bastante pocas Suelo meter un Red Bull Un poverkino Lo que sea Ahí para el pecho Y ya me animo Pero no me apetece Ahora una bebida Isotónica De estas ¿Eh? Estar chilling Ahora mismo Grabando Tal Hablando con vosotros Tal No sé Chavales Yo que sé Así soy yo Chavales Mejor eso Que meterte azúcar Para el cuerpo ¿Has visto? En mi vida He dicho eso Ahora soy yo Aquí ¿Verdad como sabía Que iba a haber Un cepo ahí Y tú Un poco más Y me lo como ¿Sabes? La sudadera aquí Tío Jugar con sudadera Yo creo que es Lo peor Que he visto En mi vida En serio No sé La gente que juega Con sudadera Yo literalmente Es para darle Un Oscar Literal Me llega un punto Broin Que no sé Es incómodo Jugar ¿Sabes? Vale A ver ¿Cómo está esto? Buena Escúchame Podemos entrar Tú A ver Yo creo A ver Aquí me va a romper Del trono Esta señora ¿Verdad? Frost Amiga Ah no Está la zufía Ya en azul Hostia Que buena Bueno Eh Bueno Pues entra Entra amigo Bueno Damos eso Bien conectado Ok Aguanta No Vamos Vamos Nice Hermano Se complicaba Se complicaba Literalmente Tú Joder Que si se complicaba Hermano Menos mal Que hemos sabido resolver Y no me han puseado Los dos a la vez Tú Porque si no Estaba jodida la cosa Tío Pero bueno Venga Vamos a ver si podemos acabar Esta partida Así que es cierto que tampoco Pues hemos hecho mucho Con Jager La verdad Pero bueno Como digo Si quieres ver el tema De la habilidad Y todo eso La tenéis ya por el canal Simplemente esta era Mi primera partida Me hacía ilusión Como también Voy a subir mi primera partida Con la nueva As Mi primera partida Con el tema El nuevo Echo También Ese nerfeo Que le han hecho Echo Ese nerfeo Que le han hecho As Pues también quiero Subiros al canal Y quiero que lo tengáis ahí Para que realmente Pues bueno Para la gente que no sepa Realmente el cambio Que le han hecho Lo que sea Pues bueno Tenga alguna idea Lo que sea Porque como digo Ya deis primeras Cuando utilizas Jager Y cuando pones una de esas Y sabes que está cambiado Para solamente Viendo la luz Y el sonido Que hace Cuando lo pones Ya dices Hostia cuidado Serio tema Ya lo han tocado Sabes Entonces Es lo que te digo Se puede llegar a complicar Un poco Que han ido a bala No me toque la polla What the fuck ¿Por qué me coge ya no? No sé por qué he coge ya no Pero bueno No pasa nada Me gusta igualmente Ok Vale Pues vamos a ver Que tal Hazard de caña Nice Vale Pues Yo entraría directamente a B Entraría directamente a B Y dejaría un like a este vídeo Y me suscribiría Eso 100% Pero Pero eso A ver Ok Pues vamos a entrar directamente a B Yo creo Chavales No nos vamos aquí a Buenas Que buenas señor Buenas señor Ok Que buena La voy a dejar injured Vamos a plantar Aunque tienen conexión Ojo Porque el pavo me puede estar holdeando Eso Vale Vamos a plantar Vamos a plantar Eh Cuidado que se puede complicar Vamos a sacar Vamos a sacar La deagle La última aquí La deagle Y la cadera Confiamos amigos Ok Hola chavales Espero que se ha gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Activar la campanita Para que llegue la notificación De los vídeos que va subiendo al canal De algunos por lo menos Porque si que es cierto que 3 No te los va a notificar Pero bueno gente Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo directo Que lo tenéis después Más vídeos en el canal Amigos ya sabéis Tres vídeos diarios Nos vemos gente Adiós